y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energética. Decíamos que en un escenario de altos precios y creciente demanda del cobre ha exigido resguardar la continuidad operacional de las faenas para no limitar el abastecimiento. El mercado tiene sus ojos puestos en las negociaciones colectivas que se van a desarrollar este año en varios de los más grandes yacimientos mineros del país. Vamos a analizar las incidencias de estas instancias. Para eso ya estamos en contacto con el director de la constructora laboral Data Lab, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Carlos Portales. Carlos, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu visión, proyección, si se puede decir, del escenario general con respecto a las negociaciones colectivas en tiempos de pandemia, en tiempos de precios altos del cobre y también con varios elementos sociales que calan aún más en el fondo, digamos, en esta negociación? Bueno, en general, en los últimos dos años ha habido un leve incremento en los conflictos colectivos en la minería. Si bien no es algo que se salga de los límites habituales, yo esperaría un escenario relativamente tranquilo. No pienso que va a haber una gran explosión en términos del número de conflictos. Eso, además, eso por supuesto va a tener que ver cómo las empresas manejen esas relaciones. Pero las negociaciones que hemos visto hasta ahora, básicamente muestran un escenario en que ha habido resultados relativamente moderados, considerando que ya se tenía a la vista el incremento del precio del cobre en varias de ellas. Poníamos el caso de Escondida porque uno recuerda lo que fue esta importante paralización de uno de los yacimientos más importantes del país, también del mundo. Esto también, de alguna manera, hay que marcarlo en el desarrollo entre sindicato y empleador, la minera o las mineras en este caso. ¿Cómo se ha dado en estos tiempos también? ¿Cuál es tu visión al respecto, Carlos? Bueno, lo que pasa es que, en teoría, uno podría pensar que debería haber un incremento en la conflictividad laboral dado los altos precios del cobre y también el escenario político, social chileno. Sin embargo, al mismo tiempo, la minería está enfrentando un punto de quiebre, un punto de inflexión en términos de que ya las leyes no son las mismas, las productividades caen 1% en productividad de los últimos 20 años. Por lo tanto, se entiende que estamos viviendo un buen momento, un ciclo, pero los ciclos efectivamente pueden terminar. Los buenos ciclos, los superciclos pueden terminar. Por lo tanto, ahí también hay un énfasis de las compañías en controlar los costos aún en periodos de auge. Sin embargo, en la otra parte de tu pregunta, la verdad es que no había mucho cambio en términos de la gestión de las relaciones laborales. Más bien, hay una contención, pero no necesariamente un enriquecimiento, un mayor desarrollo de las relaciones laborales. Hay un vínculo básicamente transaccional, de corto plazo, esperando la próxima negociación. Tratando de hacer una cierta contención de parte de las empresas y de parte de los sindicatos, obviamente, aspirando a mejores beneficios y mejores incrementos en sus compensaciones. En ese punto y profundizando en lo que nos cuentas, Carlos, ¿cómo crees tú a nivel general de la minería en Chile y los sindicatos, los trabajadores, cómo se da esta relación? ¿Cómo se caracteriza? Mira, esta relación se mueve entre el paternalismo y la transaccionalidad. Es decir, tenemos compañías, más o menos la mitad de las compañías mineras tienen una relación muy vertical entre el empleador y sus trabajadores sindicatos y otra mitad tiene una relación muy transaccional de corto plazo basada en simplemente administrar el contrato colectivo, tratar de contener demanda frente a las presiones de los sindicatos, y por lo tanto lo que no tenemos es una relación de valor compartido, que es la que nosotros planteamos, medimos y tratamos de impulsar en varias de las organizaciones, en varias de las compañías mineras, algunas de ellas han ido dando este paso. ¿Esto qué significa? Básicamente tener una agenda de trabajo que tiene que ver con el corto plazo, pero también tiene que ver con el mediano y largo plazo. Son muy pocas las empresas que logran realmente incorporar a los trabajadores en el proyecto de empresa, el trabajador, el sindicato que entienda las problemáticas del negocio realmente, los problemas de productividad, los temas de salud, de seguridad laboral, los temas de reconversión, de tecnología. Creo que algunas empresas han aprovechado, a pesar de todo lo que uno puede pensar, la coyuntura del COVID, para acercar posiciones, trabajar los temas laborales de seguridad derivados de la pandemia y han proyectado una agenda común un poquito más allá. Eso lo hemos visto en algunas empresas, pero otras, sin embargo, yo diría que la mayoría no aprovecharon ese aventón, ese impulso, para enriquecer una agenda de trabajo y que ambas partes se vean como con un destino común en la empresa y, por lo tanto, llegar a mejores acuerdos de corto y también de mediano plazo. Carlos, ¿por qué crees tú que en la mayoría de las empresas, como nos cuentan, no se han dado esos pasos? ¿Es por un tema de la historia de relación entre los trabajadores de la minería y las mineras? ¿Es un tema más bien de que se prometen cosas con respecto desde las empresas sobre mejorar las condiciones laborales que muchas veces quedan solamente en el bono o término de conflicto de la negociación colectiva? ¿Cómo crees tú que, de alguna manera, se da este obstáculo para avanzar más allá en esta relación? Mira, yo creo que hemos tenido un progresivo aumento del distanciamiento, que es algo que uno también puede observar en el país, de los grupos decisores, de las élites, por llamarlo así, del mundo operativo. O sea, una de las mediciones que hacemos es cuál es la distancia que existe entre los gerentes, entre el empleador, entre la administración y los niveles operativos de las compañías mineras. Y eso se ha ido distanciando. Entonces, este primer paso, que es vernos, conocernos, entendernos, para luego empezar a generar diálogo, es algo muy escaso. Y eso ha ido generando... La distancia genera desconfianza. Y la desconfianza genera posturas defensivas. Por lo tanto, yo diría que es un proceso que casi uno podría ver que se replica a nivel sector, industria, respecto a lo que ha ido pasando en el país. Un distanciamiento de los grupos dirigentes respecto a las personas comunes y corrientes. Y por lo tanto, ahí se hace muy difícil el diálogo y menos pensar en propuestas de trabajo conjunto. Y no sé si estoy en lo correcto, pero uno pensaría, y lo podríamos llevar de la minería a distintos sectores productivos del país, que este diálogo, esta relación entre los trabajadores representados por los sindicatos y la administración, alta administración, solo se termina dando durante una negociación colectiva, donde obviamente empiezan a jugar temas de fricción, de conflicto, a diferencia de cuando ya se pasa la negociación colectiva, y donde esa relación, desgraciadamente, existe bien poco. Exactamente, y además, lo que nosotros estudiamos es que básicamente las conversaciones alrededor de la negociación colectiva son de temas económicos de corto plazo. Eso se come toda la agenda. Y particularmente el bono de término de negociación o término de conflicto en las negociaciones mineras. Entonces tú llegas a una negociación colectiva sin haber conversado nada, o prácticamente nada, durante los dos o tres años previos. Por lo tanto, ya te puedes imaginar el escenario, que finalmente no termina en conflicto o ha terminado en pocos conflictos, estamos hablando de 15, 16 conflictos al año, con un sector que es bastante grande, y que al final ha sido una relación, un juego con lo que llamamos un juego de suma cero, no gana nadie. En el conflicto de Candelaria, por ejemplo, si bien es cierto, los bonos se ven como relativamente importantes, la cantidad de dinero que los trabajadores dejaron de percibir al estar en paralización, casi compensa lo que obtuvieron. Por lo tanto, al final del día, los trabajadores sacan la cuenta y no obtuvieron grandes beneficios. Entonces tenemos un proceso de no diálogo, llegamos a la negociación colectiva, y por lo tanto nos enfrascamos en una relación totalmente transaccional, en un tirallafloja, por el bono, por el incremento del IPC, por algunos beneficios particulares. Carlos, y esto es porque los incentivos de alguna manera llegan a la mitad cuando estamos viendo el tema transaccional que tú decías de esta relación, y no solamente para los trabajadores, desde el punto de vista de la empresa, en muchas ocasiones la minería ha sido, no sé si es fácil el concepto, pero ha facilitado, ha facilitado la negociación colectiva porque imprimir un bono de conflicto, un bono término de conflicto más abultado, termina cerrando el eventual conflicto, pero esos conflictos se pueden dar después de la negociación colectiva con respecto a condiciones laborales. O sea, aquí entre las dos partes puede haber un incentivo que podríamos decirlo puede ser medio perverso, ¿no? Absolutamente. O sea, de alguna manera es comprar paz laboral de corto plazo, con un bono más abultado, pero en definitiva, lo que pasa es que no termina solucionando los problemas de ninguna de las dos partes. La minería pierde productividad año a año. O sea, tenemos un 30 o un 35% menos de productividad que la minería australiana en condiciones muy similares. Tenemos una realidad social que si bien los sueldos son abultados, se esconden muchas realidades humanas y familiares detrás de sueldos relativamente o aparentemente altos que se desconocen. Entonces, yo te diría que no han ganado ninguno de los grandes actores de manera muy relevante y menos el país. O sea, en las mediciones, por ejemplo, que tenemos, podemos observar cuánta gente depende del sueldo minero y son 6, 7 personas en un hogar. Tenemos gente con enfermedades crónicas importantes en el mundo de la minería. Tenemos casi la mitad de las personas trabajadores mineros que no tienen vivienda propia. Tenemos, ¿no es cierto?, temas de educación, de salud, de conexión muy importantes y que no están siendo abordados. Tenemos un problema de capacidades. de capacitación. Chile es un país que capacita poco. Tenemos menos, casi la mitad de capacitación, de formación en la minería que lo que tienen los grandes países o las otras economías mineras. Entonces, claro, efectivamente hay utilidades, pero la pregunta es quiénes se están viendo beneficiados, ¿no? Y debería haber una distribución mejor y eso no se está dando. Carlos Portales, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el programa y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao. Hacemos una pausa y ahora regresamos con más de Reporte Minero y Energía. Opinar tiene buen sabor. ¿Te escuchan?